Durante la entrega de las preseas estatales al mérito militante 2012, Raúl Domínguez Rex, dirigente del PRI en el Estado de México, señaló que este partido cuenta con una militancia que le ha brindado identidad y la oportunidad de mantenerse a la vanguardia. En sesión solemne del Consejo Político Estatal, Domínguez Rex reconoció el trabajo de los siete galardonados y de todos los priistas mexiquenses por su vocación para servir a las causas del partido tricolor. En el marco del otorgamiento de las preseas, le permite al PRI cumplir un elemental principio de gratitud al trabajo partidario que realizan mujeres y hombres de aquellos que con su ejemplo de vida le otorgan al partido prestigio y sentido de rumbo. Domínguez Rex entregó las preseas Carlos Jan González al exgobernador Ignacio Pichardo Bagasa, la presea Adolfo López Mateos por desempeño a Mario Ruiz de Chávez y García, póstuma. La Jesús Encantara Miranda al mérito y reconocimiento empresarial a Fernando Castro Suárez, la medalla Héctor Jiménez González al mérito juvenil de Ciencias a Héctor Virgilio Jaramillo Rojas. Además otorgó la medalla Andrés Molina Enríquez al mérito cívico a Jaime Almazán Delgado, el reconocimiento Leona Vicario al mérito cívico y social de la mujer mexiquense a Regina Reyes Retana Márquez, y la Gustavo Vázprada por mérito relevante en acciones de beneficio a la comunidad a Sergio Mancilla Guzmán. En representación de los siete galardonados, Jaime Almazán Delgado refirió que con estos reconocimientos el partido tricolor premia el esfuerzo de los militantes e impulsa a las generaciones venideras a tomar conciencia de los problemas nacionales. De estos grandes retos, nosotros, quienes hemos sido distinguidos como referentes de lealtad y trabajo militante, debemos ser los primeros en dar ejemplo de trabajo comprometido y de seguir ostentando con orgullo el privilegio de ser priista. ¡Gracias!